Abuevo, se la sabe, siempre, esto es Puebla Capital, donde más, es fresco produce Ando Agustín Lara, mejor saque el aire Miente, usted no dispara, mejor saque Juana Ando Agustín Lara, mejor saque el aire Miente, usted no dispara, mejor saque Juana Ando Agustín Lara, lo que no se compara Y usted no dispara, ahora me difama, yo sé que me ama No hay problema, el dilema, es el tema No me venga, que eres yeka Por fumar la ponga, no se oponga a que nadie otorga Es la soga que se atenga, si se suelta, es paleta No se fleta, yo en la fiesta, me detesta No me espanta, les encanta, que tengo planta Vamos pa' nada, saca rana Ando verde rana, y nada se compara Ando verde rana, nada se compara Y usted no dispara Ando verde rana, y nada se compara Ando verde rana, nada se compara Y usted no dispara Ando Agustín Lara, y usted miente no dispara Y yo ando verde rana, rola Juana Pana Ando Agustín Lara, mejor saque el aire Miente no dispara, mejor saque el aire Ando agustín Lara, mejor saque el aire Mientras usted no dispara, mejor ya que iguala Todo pa' arriba, mi pueblo que rifa La tropa bien grifa, todo padela, aquí se vuela Se fuma de la que con su helace, piensa donde necesita Anestesia, es nacia y ni la piensa, pero todo se regresa Ten en cuenta que la vida es corta El humo flota y tu mente alborota Disfruta ahora, pa' que mañana, por eso trabaja Tengo la maña, que más rama, tengo la calma Que hace en la cama, tengo a mi dama Ya se la saco, no es la danza Aquí con la raza, ya no hay chanza La abalanza, quien no tranza, no avanza Es la finanza, pasa, va y se pasa Versos lanza, se la pasa, Agustín Lara Lo mío es vino, vino, fue y vino No hace nada, no dispara, ahora y se descarra La vida es cara, ya sabe como yo ando a quemando rama Así se la pasa, te dice la mañana Y hace la mañana, ya se la saca, ese fresco produce El que conduce, pasa las tres y no se estrese Ando Agustín Lara Mejor saque el aire Mientras usted nos dispara Mejor saque Juana Trabajamos en la zona más enferma Sabemos que pa'l tema no hay problema Y venga, lo que venga pues que venga Mientras, disfrute lo que tenga Trabajamos en la zona más enferma Sabemos que pa'l tema no hay problema Y venga, lo que venga pues que venga Mientras, disfrute lo que tenga Trabajando de mi lado Si no saben lo que ando Mejor callando Me buscaron, ya llame al contrato Pensaron que me asustaron Yo sigo yo en lo mismo Representando en mi sillón, tranquilo Sumándome yo un blog Si me mires al millón Yo a lo mío, tú a lo tuyo No murmuro, homeboy Yo solo fluyo, salga del capullo O sea donde voy Y en donde estoy, tú en el hoyo Yo quemo mi gallo Le batallo, si me caigo Me levanto, no es grato Por el keto yo me fleto Yo levanto mi bandera Viene en alto, es letra de pavimento No le miento Y voy despacito, déjale, meto el nitro Póngase al tiro, mijo Póngase al tiro, mijo Por si lo mío, serio Póngase chido, mijo Trabajamos en la zona más enferma Sabemos que pa'l tema no hay problema Y venga, lo que venga pues que venga Mientras, disfrute lo que tenga Trabajamos en la zona más enferma Sabemos que pa'l tema no hay problema Y venga, lo que venga pues que venga Mientras, disfrute lo que tenga Y aquí le sigo en lo mismo Representando esto Lo que hago me dicen, pinche Paco Fileros yo no cargo Pero siempre brinqué pa' enemigo Contrario, mito, yo voy a saber muy bien Quién soy, no hay problema Para el tema zona enferma Nadie le cuenta Con la flama date cuenta Con mi dama también se fleta Bien puesto pa' la batalla No hay falla Que venga lo que venga Solo no cruce la raya Que el nene no juega Disfrute lo que tenga Que el jefe se discute Ando como me late Me dicen, güey, tú date Esto es color tomate El respeto pa' mi gente El respeto pa' mi gente Trabajamos en la zona más enferma Sabemos que pa'l tema no hay problema Y venga, lo que venga pues que venga Mientras, disfrute lo que tenga Trabajamos en la zona más enferma Sabemos que pa'l tema no hay problema Y venga, lo que venga pues que venga Mientras, disfrute lo que tengas Es fresco Es fresco Es calentón 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 Guache Quere, 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 quere Andemos molando por donde no voy No, 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 no Lo salvo yo a entender Si siempre que salvo Usted me ve Si siempre hacen con mi gente Andamos volando por donde no ve No, 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 no salgo y un bebé Si siempre quesado usted me ve Si siempre hacen con mi gente Andamos volando y a ti ni a rato Neta yo no miento, mi escuela fue de gueto Vado que me va a venir a contar que me va a matar No me va a espantar, vamos a cantar Puedo levantar la guerra para dar Pero si no quiere pues va a comenzar Van a lanzar, ya van a cazar Y hace el azar, no es un cuento Soy violento, no me arrepiento Haces el tiempo, soy como un popo De al momento me aloco, pero me afoco Esto es poco a poco, van de fresco De nada yo padezco, soy un comparezco Soy el flaco, que no sea placo Pero le sigo siempre al cien Con mi gente, mi ambiente Que no vio, que no vivió Que nada doyó, mira cabrón No soy mamón, pero pa' el puto en la escuadrán Mamalón la corto en su frente No apriete ya los dientes Ahora aguantelo, visita la muerte No salga, compadre Atente, puede andar de comadre No visita la muerte Ay compadre Andamos volando por donde no ve No, 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 no salgo yo en TV Si siempre que salgo usted me ve Si siempre hacen con mi gente Andamos volando por donde no ve No, 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 no salgo yo en TV Si siempre que salgo usted me ve Si siempre hacen con mi gente Andamos volando por donde no ve No, 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 no salgo yo en TV Si siempre que salgo usted me ve Si siempre hacen con mi gente No salgo en TV, pero me ven muy bien Al cien por cien llego el esquermen Role me, no, 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 no Amé, no temé Ya tomé el tiempo de hacer un trabajo Yo manejo y siempre me forjó El frajo no me relajó La batera nunca yo bajó Al carajo yo solo y me relajó Me malvejo pero no me dejo A la vida me aferró El fierro parmiero Traicionero El plomo en su lomo Los dos no nos temo Como emo, mamo, se llamó Como emo, mamo, se llamó Se llamó por mamo Por mamo, se llamó Ay, quedó Andamos volando por donde no ve No, 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 no salgo yo en TV Si siempre que salgo Usted me ve Si siempre al cien con mi grande Fresco produce Doble tiempo Sácalo, forjalo, wey Armando locura, loquera Controla el desmadre que se hace every day Yo Doble tiempo Siente la vibra también Sabremos que todo lo tuyo Se fue que es de ley Sobre mi rey Ahora recono que barré Si soy desmadre Y como quiera Desporto a che cantarte Aprende ante Esos expandes Es siempre el andende Cada vez más calmo Que yo me te eno Mote te dice que en te Te toman los dientes Las manos sudan Termatón de sonidos Delincuentes Mientras tú duermes En racino Sales a ches La tierra te No fales tú No sale, dale, dale Hacele Ya sabe Se mueven Lleven los jales No salen Me huelen En padre él Desmadre está En puerto patria Rolando Robando show Tenemos a flow Siempre de embo Mira bro Pales son vos Y hasta los pinchas toys La tos la muy Y ya rolo Ya voló No me controlo Y quiero otro Un chocón En moro no Por charro pa Mira pa El guerrero Selfie left De los quiles Tranquil no Mita corredos Pueda representarnos Vamos con los tramos Suaveza es la disfrazamos Somos estamos Donde estamos y vamos Pero donde vamos Sobre Con la Y Dele No critiquen Siempre así Siempre así Tú me ves Siempre así Tú me ves A ver A ver Esto va a sonar así Sácalo Porjalo Prende el horror A los 724 Siéntete cómodo Para empezar A disfrutar Todo este pego Te voy a contar Siente la vibra Por este monótono Beat sobre letra Que te deja todo Esto sobre el carnal Es pa enseñar La sensación Que tu cuerpo Puede trasitar Bien se disfruta A la hora de quemar Este veneno Maldito Que te hace volar Para variar O alucinar Siento que toda mi mente Se va a divagar Vente pa'ca Dobla ese ritmo Para cotorrear Pa' disfrutar Para fumar Súbele ya Cosas sencillas Que voy a rapear Letras complejas En el beat de trap Tumbo pantalón Me pongo la cap El toma malón Con tono de rap Puebla capital Con rimas enfermas Esta melodía Parece hospital Y dime que tal Que sabes hacer Mujer Súbete a mi coche Vamos a perder Los pocos modales Que puedo tener Y eso de querer Jamás se me da Como yo también Parece olvidar Seguro también Te gusta viajar Pues vente conmigo Te voy a enseñar Que en un par de tiempos Podemos volar y ver Hiceando la rima Con el escribano Y el esperno Voy a poder Poder recifrar este son Te toca la nota Al estilo buchón Mezclar el sonido Que ando locochón Sabor, color De aquella slow Reactando la slow Perdiendo el control En lo que se tira La rima Que se arma otro rol En lo que se tira La rima Que se arma otro rol Pasa a la derecha Presta, presta Que en Puebla Ya aparece Silent Hill Dime que si Nunca digas no Levanta la mano Si quieres sillón Dime hardcore La caña en alcohol Represento lo mejor Del vlog Cuando ponemos muestra Cuando borramos mueca Solo sonríen Fucking putos levas No saben reconocer Que la E y la Z Verdadera técnica maestra No hay dos Clásico Siempre reviento Cada vez que quiero Me elevo Si prendo el niño Tu sabes que pedo Desde pequeño Siempre en el juego Nunca Mirando para abajo Siempre para arriba Cambias de mi esquina Pa' tu esquina Pa' que sientas La motita Vimos bendecidos Por la rima Bendita En el para Cuando acabar Doble tiempo Sácalo Fórcalo Wey Armando locura Loquera Controla el desmadre Que se hace Vigate Yo Doble tiempo Siente la vibra También Sabemos que Todos los días Se toque de ley Sobre el bien rey Va Doble tiempo Sácalo Fórcalo Wey Armando locura Loquera Controla el desmadre Que se hace Vigate Yo Doble tiempo Siente la vibra También Sabemos que todos los días Se toque de ley Sobre el bien rey Directamente Desde la popular Desde el fresco Ellos dicen que no me quieren ver a mi Yo por eso los veo desde aquí Ando happy Con los Nike No hay freaky Por eso yo sigo aquí Ellos dicen que no me quieren ver a mi Yo por eso yo los veo desde aquí Ando happy Con los Nike No hay freaky Por eso yo sigo yo aquí Yo no comparo Nada de lo que yo he vivido Me he ido Y he venido No me he vendido Si ando yo bien Cuido Es un mundo Lleno de humo No presumo Ya lo saben Tres nueve En la nave No sé Viajé Es el jale Vuelve Revele Y me forjé No rejé Ya subí Ya bajé Viaje fe Me quedré fe Ya subí Quién es este güey Una vez De arrey Y ando bien Tranquil men Siempre al chen Usted me ve No hago feo No los veo Ya no juego En el fuego No me quemo De la vida No soy dueño Prende leño Desde pequeño Me enseño No al miedo Represento En el concreto Yo me fleto Nunca miento Yo levanto mi estado Padicando Donde siempre No me quieren ver Pero aquí estaré Pues ni pedo Que se le puede hacer Ellos dicen Que no me quieren ver A mí Y yo por eso Los veo Desde aquí Ando happy Con los nikey No hay friki Por eso Yo sigo aquí Ellos dicen Que no me quieren Ver a mí Y yo por eso Yo los veo Desde aquí Ando happy Con los nikey Y no hay friki Por eso Yo sigo yo aquí Ya no es lo mismo De donde venimos Ya nos sentimos Estamos con toda la luz Donde todo es caro No me descaro Se oyen disparos Ya no hay centavos Donde vivimos Zona de barrios Muy bravos Cosa que cambiaron la vida Escortan el callejón Cada vez más Cabrón Mere el calor Se enciende Y es que ya He estado caliente De repente Las noticias de guerras De pandillas De riñas Que las niñas También le brincan La vida es loca Y más en la popular Clás te espantas Que es lo que pasa Que ya no hay chanza Quien se pasa De lanza Quien trans avanza Yo por eso voy Pa' adelante Sin miedo A lo que pase Pasa tan bien Te vuelvo tan bien Mira lo sientes Son mentes De de mentes Donde quieras Estoy presente Y hacerla saber En la loquera Y nada, nada Nada me para Nada me para Y yo por eso voy Como a nada A veces ya soldado Pero ya sabes Que nada me depara Ellos dicen Que no me quieren ver a mí Y yo por eso Los veo desde aquí Cuando yo te Con los me aquí No hay friki Por eso yo sigo aquí Ellos dicen Que no me quieren ver a mí Y yo por eso Yo los veo desde aquí Y ando happy Con los me aquí Y no hay friki Por eso yo sigo yo aquí Y yo por eso yo de este lado el tiempo cuela y no dejo de prender yo la vela que espera que alguien lo consuela besa mi suela que es la vieja escuela la mera muela aunque le duela que suene yo en la consola a toda hora esto es de cora respeto para el que colabora no cobra no corra siga representando su tierra no más guerra solo para hijo de perra que si sienta se ni sienta no mienta que bala se apienta la calle es violenta se fleta y la pita le arrebatan se espantan se topan al satán y los putos no paran en la tumba caparán no la pensaba se paseaba y nada pasaba yo por eso yo quiero fúrmame primero que la vida es un infierno y yo sin ella ya no duermo quiero temerla aunque me deje sin dinero aunque me deje sin dinero en cataurillos pepe la malilla los que prenden sin semillas y se fija cura gente canija que no raja la cara nunca baja aunque la vida pague cara donde los huevos se amarran por si dispara nada se agrapa la muerte te atrapa compa y mas si no cierra la trompa en compañia de mi alegría se llama maria quien diria que por ella me rechazarian nos miran y que pensaban lo que lo quede Me imagino, tomo vuelo, me olvido Andar bien juido, hoy la vivo Mañana me hundo en ese sueño profundo La vida es en un segundo, vivimos en el mismo mundo Y ya sabe pato, yo levanto el estado Más demacrado, poblano, mexicano, paisano Levantando la mano, si tú eres marihuino Ya sabe cómo ando, no me ando chamaqueando Desde el 0.17 24.7 Pasión, más canción, más inspiración Sin razón, el que más sos De corazón, la letra pa'l callejón De donde soy, armando el rolón Todo loco yo, si yo no tengo razón Armando un rolón, para mi callejón Todo es compasión de corazón Si yo no tengo razón Y yo sé que los tiempos no son los mismos Pero donde vivimos es donde crecimos Y ahí seguimos, buenos ratos Los malos tiempos, pero siempre Tratar de estar contento Así es, la selva del pavimento Hay que estar atento Que en cualquier momento Te apagan la chispa, compa Pásame la pipa y no tengo yo Gripa, epa, que es mi pueblo de rapa Urbano, hermano, te atrapa Epa, que es mi pueblo de rapa Urbano, hermano, te atrapa Pasión, más canción, la inspiración Sin razón, el que más sos De corazón, la letra pa'l callejón De donde, donde soy, armando el rolón Todo loco yo, si yo no tengo razón Cuidado con la trampa, japa Mi letra te atrapa, te raspa No pasa nada, solo es rap Papá, papá, la raza Anda, lanza, no hay chance El traza en la panza Tú te rasgas la panza Te me atrasas Yo voy sobre el billete La muerte dice pente Pero hay que ser inteligente La verdad ya no me importa Lo que dice la gente Yo siempre voy para enfrente Sufra pariente Mejor ya préndete Sufra pariente Mejor préndete Préndete Sin razón, el que más sos De corazón La letra pa'l callejón De donde, donde soy Armando el rolón Todo loco Otra más Un lado poblano No tengo role a toro No corro, mejor saca el porro De acotorro De acotorro Me aferro guerrero Como perro no ladro Yo muerto ¿En donde ando? ¿En donde ando? Me dice Rolando ¿Por qué en donde ando? Mira el gallo Siempre que pasa tú Pesado, soy pesado Como sumo, sumo Y yo no presumo Fumo y fumo Y no es guarumo Vato, trato No es grato Ando chato Si lo noto Es por el efecto Que exploto Lo siento Represento Bien a gusto Tengo a gusto Mira ya Sabes que yo Nunca me asusto No me asusto No tengo role a toro No corro Mejor saca el porro De acotorro De acotorro Me aferro guerrero Como perro No ladro Yo muerto ¿En donde ando? ¿En donde ando? Bien contento Yo ando No me asusto Es mi tema De quemar El arbusto De malos disfrazados Entre todos lados Firme como soldados Calmados Odiados Difamados Los has escuchado Como no Marihuana Siempre en modo avión Tranquilón Y mamalón Como el malecón Siempre en el fiestón Los que me conocen Saben que no soy mamón Ah Saca el limón Yo tengo el blog Saca el limón Yo tengo el blog No tengo oro Le atoro No corro Mejor saca el porro De acotorro De acotorro Me aferro guerrero Como perro No ladro Yo muerto ¿En dónde ando? ¿En dónde ando? ¿En dónde ando? Ja, ja, ja Ese fresco produce, perro Ese la sabe Desde la zona triple dos Mi coraje Es fresco Aquí esa cancha corta El respeto es lo que importa La vida es muy corta Se fuman la mota Aquí sacan la hecha corta El respeto es lo que importa La vida es muy corta Se fuman la mota Aquí sacan la hecha corta Se fuman la hecha corta El respeto es lo que importa Es lo que importa Y ya no queda nada Solo la mirada aguitada La mano da alejada Traban cada una vida Locada Todo que te queda Zona de guerra Nuestra tierra La mera mera Lo que venga Es la ganga Aquí nada para Venga Que se haga realidad Eso de la amistad Que sea falsedad Traicionar Hay que accionar Sonar Mi pueblo a levantar Hay que vivirla Que no sabes Cuando te va a tocar Recordar que lo que se hace Tarde o temprano se paga Se fija sonría Se fija sonría Aquí sacan hecha corta El respeto es lo que importa La vida es muy corta Se fuman la mota Aquí sacan la hecha corta El respeto es lo que importa La vida es muy corta Se fuman la mota Aquí sacan hecha corta El respeto es lo que importa Si no se comporta Si no se comporta Esa cancha corta De este lado No necesito De flota Si lo nota El respeto es lo que importa No soporta Ver mi que tota Fuman la mota No que la vida es muy corta Se alborota Rebota Mira quien es El que revienta Representa Se me sienta Se me sienta Lo que tu haces Esta pata No me pasa Lo mío Es crema y nata Disfruta El penenón Del bueno No me freno Y el micrófono Prendí dos o no Césas o no De un jalón En la calle Me di un jalón En la calle Aquí sacan hecha corta El respeto es lo que importa La vida es muy corta Se fuman la mota Aquí sacan hecha corta El respeto es lo que importa La vida es muy corta Se fuman la mota Aquí sacan hecha corta El respeto es lo que importa Es el fresco En la calle yo ando En la calle yo sigo Yo ando y un tifo Así yo la vivo Así la vivo yo siempre he huido Se lo he dicho yo he ido y he venido Bro no es un cuento ando haciendo ruido Bienvenido zona de bandidos Soldados en la calle reventamos Todos bien poblanos vamos No jugamos los retachamos pinches vatos Todos chatos por el gallo Así es como le hago Yo no le batallo tengo el gallo de este lado En la calle yo ando En la calle yo sigo Yo ando y un tifo Así la vivo Así la vivo entre vicio y muerte Delincuentes tumbando dientes y me mientes ¿Qué pretendes? Compo siempre rodeado de mi gente Que siempre va al frente El miedo no se siente Eso está en tu mente Ponte trucha que el barrio está caliente Surriendo yo ando pensando Bien fumando Ando grabando y rolando Un saludo de parte de un soldado Que ha luchado y ha aprendido Y ha ganado Pero no ha frenado Ya sabes como yo ando vato High away Fumo y en ya sabes que me vale perca la ley Me vale perca la ley Fumo y yo la ley Así la vivo En la calle yo sigo Yo ando y un tifo Así la vivo Y yo de la calle yo soy Pa' la calle me voy En la calle yo estoy Bandido nacido siempre bendecido Hago ruido como un grillo De nadie me arrodillo Tengo el colmillo Es un hombre nublón Ni calle se osicón Huele cabrón panochón Quien no quiere ser rico Es porque pobre no ha sido Bienvenido de mi lado Siempre high ando Criticado odiado Difamado estoy donde Me ve bien fumado Representando como huele Anda pásale Póchale, préndale Fúmale, pongale Tenemos el sello Y en la paqueta Esto es serio Sonrió no murió De varios representó En concreto le meto Honesto bien puesto Por supuesto Que quiero mi puesto Y en la Sinaloa me fleto Y yo me fleto Y yo en la calle Yo soy Pa' la calle me voy Y en la calle yo estoy Y yo de la calle Yo soy Pa' la calle Me voy En la calle Yo estoy En mi gueto Todo esto es neto Reviento Atento Siempre contento Lo conecto En la calle Si no sabe Calle El detalle Que no falle Ya se la sabe Andes en su ape Bajen Donde estamos Levantamos La vida no es fácil Le luchamos Batallamos Calmados Es como vamos De nadie Nos dejamos Homies bien aferrados Enfiastados Todos Nadie ha parado Pero siguen batallando A como toque en el bloque Saca toque Ok Cheque pa' que Que Si pues hago Trueque Todo pa' cheque Pues que Pues Javade no es No pares Ya te la Sabes Pérez No te desesperes Ya sabes We Ya se la Sabes We Ya mejor Fúmele Aquí le seguimos Puerro Después la capital Un domingo Con el pingo Mira gringo Me lo chingo Como no Prendelo Míralo Quien llegó Cuando dope Bro No se me preocupe Que si escupe Se le regresa Lo múltiple No es mi cumple Y festeje Ya me acostumbré A cargar lumbre Perdóneme madre Por la vida De desmadre Ya mi padre No quise fallarle De mi parte Gracias por cuidarme Y aconsejarme Pero sigues vigiliándome Y yo no he tropito Acomodarme Del desmadre Y alejarme Pero loco Quise en quedarme Y ahora soy criticado La fama Se ha quedado Siempre señalao Pero todo lo hago Para un lado Y ahora soy criticado La fama Se ha quedado Siempre señalao Pero lo hago Para un lado La mañana se quita Mi jefita Se me agüita Y ahorita Porque ando con ramita Chiquitita Cara de putita Y no me venga Con los cuentos No soy nuevo No soy viejo Pendejo Por eso nunca me dejo Por supuesto Se lo digo Viajo no rajo Yo siempre tu estoy Vámono Bien recio Soy el necio Pero por eso Vea donde nació Crecio Y la mente voló Como no Vea lo Mirando donde erizo Se me acizo No te rezo Su besito Despacito Así yo se las dejo ir Son asura enferma Es la arya muenea Toma nota triple dos Como no amor Nos tira si problemas Saca temate Marea pinche perra Mira somos dos Como no Si señor En serio Fresco produce Así no va Es la cumbia Es la cumbia La cumbia Pa' rapear Pa' bailar Pa' salafú No la baila De la cumbia De la cumbia De la cumbia Goza Ma' 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 De pasele Puebele En breve Ve como Se mueve No derrama Solo bebes Que me beso Otra vez Ya sabes Quien es el arma Yo el culio No soy Mamón Que se acape el tacón Andamos siempre en on Como no el micrófono Y hermano Y así Me la llevo hermano Insanos son sanos Nos en vano Vainos Póblanos Se la rapeamos Y también se la bailamos De la tierra del camote Brote Ponte También aquí hay lojotes Bailando con la muerte Vente disfrute Atente Patiente Represente Que redumbe Que es un beso Apegrabe Ya se la sabe Que nunca cabe Breve No raje No bajé Viajé Sin equipaje Ya sabe Que me forjé Viaje Jefe Es la cumbia Pa' rapear Va' bailar Pa' salafu Ma' la ya Baila ya Es de Puebla Goza Ma' La cumbia Pa' rapear Va' bailar Pa' salafu No a la baila Ya es De Puebla Goza Ma' Esto es para mi raza Los que saben Que paisa Le va de coraza Que redumbe En su casa Que es lo que pasa Que pueblita No hay chasa También hacen finanza Cumbia rapera Es de adevera Kylie Lopera Trepa con viera Dios son lidera Vida fiestera Saludos a la ribera Y en lo más bella Y la popula cra Deja la huella Mijo te me espantas No soy estrella Terra represento Mi tierra pa' allá Baila no se a panchera De este lado Ahí le va Una más pa' grabarla No pa' dararay La 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 Y ponchatela Fúmatela Siéntela Gozala No diga que no sabe bailar Es la cumbia Pa' rapear Pa' bailar Pa' salafu Malaya Baila ella Es de po' la gozamba La cumbia Pa' rapear Pa' bailar Pa' salafu Malaya